Muchos temas. Tenemos del lado de México al Tata Martino, que es argentino. Y el día de ayer en una entrevista le dicen que es primero para ti, tu trabajo o tu selección. Tu país, ¿no? Y puso una cara de, oye, pues es mi trabajo, o sea, ¿qué te puedo decir? Vamos a intentar que México gane. Pero no se me olvida de dónde nací, no se me olvida mi colonia, no se me olvidan las cosas. Pero vaya que es un tema, pues sí, al final es un albur, ¿no? Por así decirlo.